El alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocari, se entregó 15 cartas de compromiso para iniciar el plan Mijaragual, dando recursos a 7 familias damnificadas por las lluvias. Ocari se entregó 2 de 64 bloques recuperados en el sector de Manuel González Carvajal de Caucahuita, edificaciones remodeladas gracias a la organización comunal vía presupuesto participativo. El bloque 1 que hizo, reparación de los ante dos ascensores, primera etapa, montos desembolsados 196.000 bolígales fuertes, y el bloque 3, arreglo del ascensor, pintura y rodapié de todo el edificio, reparación de las rejas y escaleras, remodelación de la entrada principal, colocación de lámparas y tapas de los bajantes de la basura por un monto de 245.000 bolígales fuertes. Carlos Ocari anunció que después de Semana Santa se realizará la inauguración de nuevos espacios públicos en el municipio Sucre. Gracias.